Estamos en la zona de batanes y podemos ver todavía cómo se sigue practicando esta forma de hacer estos maravillosos potajes que son de nuestra gastronomía arequipeña. ¿Qué es lo que se está bataneando? Cilandro. El cilantro, ¿no? Sí. Ahí está el cilantro. Bueno, algunos le dicen culantro también, ¿no? Culantro también es otro nombre. Otro nombre, ¿no? Ahí está. El cilantro es igual. Es lo mismo. Y hasta acá se siente el aroma del cilantro o culantro. Y esta es la zona batanera, donde hay diferentes batanes. Cada producto tiene su batán. Ah, cada producto tiene su batán. Sí. Ah, ya, eso es importante. Este, por ejemplo, es para lo que es cilantro, culantro, todo eso. Y también este, el ají colorado, el ají panca. ¿Y el ají panca, el que vemos acá? Sí. Eso también se mueve acá. Y después, lo que es el ají, el ajo, ahí. Ah, acá tenemos este es el ajo. Este vendría a ser el mortero, ¿verdad? Ajá. Nosotros le decimos manito. ¿Manito? Sí. Ah, ya, la manito. Y esto sería la base, ¿cómo se llama? El batán ese. Ese sí es el batán, ¿no? Sí. La manito y el batán. Hasta qué rico el olor al cilantro. Entonces este es para el ajo. ¿Y este para qué sería? Ese es para productos secos. Para productos secos. El maní, el qué se llama. Almendra. Maní, almendras, todos para productos secos. ¿Y este? Ese es para el yata. Ah, este es para el yata. Ah, qué bonito. ¿Este también para el yata? No, ese no, ese es para el ocopa. Ah, este es para el ocopa. Ahí estamos viendo su manito y el batán para el ocopa. Y aquí estos son más chiquitos ya, ¿no? Qué lindo, ¿ah? Y este que tenemos a su izquierda, a su derecha, perdón, ¿qué sería? Ese, ahí está, para cualquiera. Para cualquiera. Ajá. Listo. ¿Cuál es su nombre? Ah, yo soy Allison. Allison, muchas gracias por enseñarnos un poco más de esta zona batanera que está aquí en la nueva Palomina. Gracias por ver el video.